Entremos Entremos Permiso Y las próximas a parir, ¿cuáles son, señor? No saben No tienen próximas No saben cuáles están adelantando No hay ni una adelantando ¿Ni una? ¿Y quién palpa aquí? ¿Nadie palpa? Ahorita las palpamos Ahorita las palpamos ¿Qué hubo, muchachas? O sea, ustedes nunca las han tocado Nada, ni vitamina No les han hecho nada Y ahorita les vamos a meter la mano Y las vamos a chuzar, ¿cómo la ven? ¿No tienen hambre en gonario o qué? Muchachas O estas muchachas me gustan A mí me gusta ese ganado ¿Usted no? No, no, fuera de charla No me gusta ese ganado ¿Ese ganado estaba aquí? ¿Esto es que es blanco? Es que una cosa es que uno esté blanco Pero que uno tenga genética Todo el día en el mes ¿Y la comida qué? ¿No va llena? Sí, no se va llena Ah, bueno Todo el día Me alegro O sea que aquí ¿Cuánto tiempo las tienen aquí? Aquí permanejen todo el día y la noche Todo el día y la noche ¿Y cuántas veces le traen comida? Corto unos pa'l día Para el día y la noche ¿Cuántos kilos pueden cortar? ¿No sabes? No ¿Más o menos? ¿Nunca lo pesan? No No, es que en promedio tendrán aquellos los pastos ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas cargas traes? No, todavía entramos cinco Seis Cargas Seis cargas ¿Y con qué le dan el pasto? El pasto lo robemos ¿Miel? No Miel también hay veces Sal Matarrazón Ah, qué bien Y de ese maní También hay cosas por ahí ¿Cuánto antes? ¿Maní y forrajero? No, como una campanita Ah, eso está bien A mí me gusta este ganado Me gusta Lo único es unas vitaminas y unas cositas Ya, los mancos A mí me gusta Y de verdad que me gusta ¿Y esa cría de qué? Esas son las críos de las chisanares La rección parida Don Francisco, ¿qué tiene el próximo a parir? Los ¿Y qué adelanto tienen las que tiene? No, todavía no No sabe nada Si el toro las coge Si las apuntan No apuntan Saben, no saben ¿Los vamos a palpar? Pero es que palpar sería cuál, hombre? Pues palpar serían Las sembradas mayorcitas O palpar el toro Y el toro si quiere también lo palpamos ¿Y el toro si quiere también lo palpamos? Si quiere palpamos ¿O a usted le da pesar que le mete la mano? No, 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 pero... Le da vergüenza, lástima No, después de la parte de ella la alegra hace que está como por el cachito de acá y el otro Porque tampoco le da el alto avance No, nunca ven cuando el toro las coge o qué Pero lo apuntan ¿Quieren apuntar? No apuntan Francisco, ¿y por qué no apunta usted cuando el toro coge los animalitos? Vengan, niñas, vengan, me loco Francisco ¿No le gusta apuntar o qué? No, hay que llevar, hay que llevar, hay que empezar con un... Si quiere palpamos ¿Yo traje con qué palpar? Si no le molesta, yo le palpo ¿Qué quiere? Miramos, pues para que por lo menos cambie la condición Para que vaya organizando cositas A mí el ganado me gusta No, no, a mí el ganado me gusta Desde que lo vi de lejos le dije el ganado me gusta La cosa es meterle un poquito de manito en vitaminas En comida, con un poquito más de comida Con un poquito más de comida también Pero me gusta Miren, lo primero es que cuando se ve en cueca ¿Cierto? Ven la cola donde la pica la cola Y ahí se le hace un poco Cuando se ve, ahí ya es ¿A qué hora le empiezan a picar comida? Y luego los llevan a potrer ¿Siempre es aquí? Ah Ah, cuando no hay luz se van a potrer ¿Pero el resto siempre están aquí en el hielo? Sí, pero el resto está aquí Ah, qué bueno Sí, el resto de salida Pero el huevo no se mata Permiso, hombre, yo me he chismoso por allí Yo he muy chismoso Está muy por debajo De donde estaba normal Esto por un lado Si observamos las costillas Miren que a todos se les marca las costillas ¿Cierto? En razas de carne En razas de leche Pues obviamente ellos Hay unos huesos que sobresalen Pero la cosa es que está Entre los huesos Miren la familia ¿Sabe dónde trabajar? Este trabajadero está muy bueno ¿Sabe dónde trabajar? ¿Te quieres algo? ¿Te quieres trabajar? ¿Te quieres trabajar? ¿Por qué? ¿Por animales? ¿Por animales? ¿Quién es que trabaja? ¿Quién es que trabaja? ¿Qué hombre? Este es el toro de acá. ¿Se viene ahí? ¿De manera que usted va a restaurar? ¿Cuánto pasa el corte de tener los artistas? ¿Para poder vivirlo manejando? ¿Y qué? ¿Para eso no está a un lado? No, sí. Pues hagan la relación. Haciéndolo en coraje verde. Haciéndolo en coraje verde. Hablamos un interés. ¿Cuál es más o menos de carácter? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? Gracias. ¿Una con otra? Sí, una con otra tiene 100. Bueno, pongamos de 360. 320 trabajen con el 12%. 320 por el otro. 18 kilos diarios No hombre no 18 kilos diarios No hombre ¿Cuántas son? Son 24 Con un kilo Con un kilo y medio tiene hombre Me da 38 40 kilos 40 kilos ¿Qué? De forraje médico Ah, de forraje, yo pensé que era de sal 920, 950 una tonelada de aire Lo tiene por cargas Pero mire que es un 70% acá Vamos a hacer la relación De consumo en forraje verde Más o menos Pusimos los animales de 320 kilos Cada animal A eso le sacamos el 12% Que es el consumo del animal Por el 12 Igual dividido 100 Eso me da que cada animal Se cumple más o menos 32 kilos 40 kilos Cada animal 40 por 27 Me da 960 Y lo que se puede ver Lo llevamos a un diario Ahora tengo la alimenticia De forraje Por animal Le retorno 200 kilos Por ahí 200 kilos Si Ahí tienen una tonelada Eso tiene una tonelada Por ahí 200 kilos Seguro que los traen ahí Él los traerá Si, es cierto Si viene con bien hechos Pega caña Eso es parte Sí, yo creo Sí, porque una bestia Con 200 kilos Y el pasto es muy pesado Y el pasto es pesado No, le falta sal Sal y Sal es muy poca Y vitamina también Muy poca Claro Solamente el pasto Repar Hmm mmm